¡Muy buenas, amigos de la red! ¿Qué tal estáis esta semana? En el vídeo de hoy voy a enseñaros unas nuevas plantillas con ejercicios para soltar la mano, especializados para caligrafía. Se basan en la multitud de trazos que se hacen a la hora de escribir cada letra. La misión de estas plantillas es ayudaros, a los que queráis mejorar vuestra escritura, a tener una letra bonita y legible, ya sea por pura estética o por hobby. ¿Quién no quiere tener unos apuntes bonitos para poder entenderlos sin problemas? Más adelante os comentaré cómo podéis obtener estas plantillas en PDF descargable para que lo podáis imprimir en casa o en alguna copistería y con ellas practicar los ejercicios que iré haciendo durante el vídeo. Estas plantillas contienen 16 ejercicios repartidos en 6 hojas, los cuales reúnen multitud de trazos que vemos en las propias letras que escribimos, tanto rectos, circulares, inclinados para la cursiva y mixes de los anteriores. Vamos, todos los que se me han ocurrido y más. He configurado las páginas dividiéndolas en tres secciones. En la primera tenemos los ejemplos de cada ejercicio acompañados de estos mismos trazos en gris clarito para que podáis escribir sobre ellos. Y para que quede claro, también viene incluida una flecha que indicará la dirección de cada uno de los trazos de los diferentes ejercicios. Es importante hacer este primer paso. Tener unos trazos guía sobre los que escribir nos ayudará a mantener las distancias y las proporciones de los trazos de los ejemplos en negro. Hacerlos de vista es más complicado, pero estas guías nos ayudarán a adquirir una memoria física de estos trazos, para así más adelante tener más facilidad a la hora de mantener un mínimo de similitud con los trazos de ejemplo. En la segunda sección tendremos de nuevo ejemplos de cada ejercicio, solo que a continuación tendremos únicamente unas líneas guía para escribir sobre ellas. Nos indicarán los márgenes que debemos respetar intentando no sobrepasarlos, ya que algo importante para tener una buena caligrafía es mantener la misma altura. Estas líneas guía son de gran ayuda antes de lanzarnos a escribir directamente sobre una página en blanco. Recomiendo practicar todo lo que creáis necesario antes de dar este paso. Incluso si veis que no os sale sin guía, siempre podéis volver a las plantillas cuantas veces os haga falta. Nadie nace sabiendo hacer las cosas perfectas. Por último, en la tercera sección he colocado varias líneas guía con las dos alturas que tenemos en los ejercicios de las secciones anteriores. Hay una página por cada altura y una tercera en la que estarán las dos alturas. Las líneas de esta sección son las que más os ayudarán a perfeccionar la forma de los trazos, ya que la misión sería hacerlos lo más fielmente que podáis a los originales, pero sin tener esa ayuda de la primera sección con los trazos en gris claro como base. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo es porque estéis interesados en mejorar vuestra letra y estoy segura de que estas plantillas os van a servir de ayuda si practicáis los ejercicios con cierta regularidad. Estas páginas están disponibles en mi página de Gumroad como PDF descargable junto con otros de mis productos digitales. Podéis encontrar otras plantillas de caligrafía con multitud de frases hechas y en diversas fuentes tipográficas. También tenéis gratis la agenda de 2020 que me hice este año para los que os pueda interesar aún estando ya en abril. Y dos de mis libros ilustrados en formato digital. Me interesa mucho saber vuestra opinión, sobre todo la de aquellos que consideréis comprar estas plantillas. Si os son de utilidad, si modificaríais algo para mejorar o incluso añadir más ejercicios que hayáis encontrado. Por favor, no dudéis en comentar. Esto puede ayudarme a mejorar este PDF para que a todos nos pueda ser de ayuda. Lo bueno de tener el archivo en PDF es que podéis volver a imprimir las hojas con los ejercicios que os interese practicar tantas veces como queráis o necesitéis. En la descripción os dejo el enlace tanto a mi página de Gumroad como el nombre de los rotuladores que he usado en el vídeo. Por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido de utilidad. Si os ha gustado este contenido, os animo a suscribiros para estar atentos al canal, porque estas próximas semanas seguiré subiendo vídeos con tutoriales y tips muy útiles para ayudaros a mejorar vuestra letra. Me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a seguir creando.